hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales como ves este día tenemos acá esta pantalla de la marca rc a lo que ahora les voy a enseñar a buscar resolver o prácticamente sería una alternativa es lo que sucede con todos estos televisores smart tv que son aproximadamente desde el año 2016 al 2018 que están representando el típico problema que ya no puedes descargar de acá de la play store algunas aplicaciones en especial pues la aplicación más fundamental de estos televisores smart tv es youtube y netflix entonces lo que sucede con estos televisores es que por más que nosotros intentemos no vamos a lograr instalar esas aplicaciones desde la play store debido a que para el sistema estos tres horas ya son televisores desfasados ok entonces nosotros vamos a continuar con el tutorial les vamos a enseñar lo básico y simple que se tiene que hacer para que ustedes puedan tener la alternativa y puedan ver nuevamente esas aplicaciones acá en estos televisores si están interesados sobre la información quédense pendiente hasta el final del vídeo muy bien comenzamos muy bien amigos entonces para resolver este problema nosotros principalmente nos vamos a la sección de configuraciones y nos vamos acá hacia la información de el sistema del televisor ahí como puedes apreciar efectivamente acá nos está demostrando la versión de android que está utilizando este televisor android 4.4.4 esta es la última versión lanzada para estos televisores y lo que pasa acá con la play store es que ya no hay aplicaciones para ese android entonces por más que busques no vas a encontrar o si llegas a encontrar y lo instalas no te va a funcionar entonces por eso es que nosotros pasamos a lo siguiente muy bien amigos lo que nosotros hacemos es irnos a la pc y acá en google buscar la aplicación correspondiente de youtube con el android que hemos visto en nuestro televisor efectivamente acá está simple y sencillamente lo vamos a descargar recuerda que esta también es una versión un tanto antigua de youtube que no tiene todas las características como las más recientes sin embargo vas a poder utilizarlo para que puedas ver nuevamente youtube en tu televisor cabe mencionar que con esa aplicación también surge un pequeño desafío lo cual es que el control debe de tener la opción mouse o de lo contrario no vas a poder buscar y no vas a poder seleccionar de manera correcta los vídeos que tú quieras ver por eso también les voy a dar otra alternativa mira acá tienes netflix también con android 4.4 efectivamente acá está simplemente lo descargamos y vamos a aplicar el mismo proceso con todas las aplicaciones que nosotros descarguemos de acá mira estas son todas las versiones de igual manera esta es una versión un tanto desfasada de netflix pero que igual te va a dar las funciones correspondientes y vas a poder tener nuevamente netflix en tu televisor ok entonces amigos con respecto a youtube que es una de las aplicaciones fundamentales de estos televisores y mencionando el problema que genera la aplicación original como habíamos visto acá entonces nosotros lo que vamos a hacer es instalar otra aplicación que ya ha sido modificada esa aplicación la puede buscar escribiendo acá smart youtube simplemente eso damos enter y es la primera página que tú ves acá ok vamos a dar clic y nosotros vamos a agradecer a los colegas que han dejado esta página web acá y han dejado la aplicación con descarga libre ahí puedes ver efectivamente vamos a dar clic acá e inmediatamente comienza la descarga de la aplicación como puedes ver es una aplicación que tiene únicamente 20.9 megabytes ok entonces inmediatamente vemos que termina de descargar nos vamos nosotros rápidamente para la carpeta de descargas los seleccionamos y la enviamos a una memoria usb en este caso pues yo estoy utilizando una usb de 8 gigas para poder transportar esos archivos hacia el televisor ok muy bien amigos aquí tenemos ya lista la memoria usb vamos a insertarla en cualquiera de los puertos usb de los puertos usb del televisor muy bien presionamos ok nos dirigimos a folder y excelente ahí como ves ahí están las aplicaciones que hemos guardado en la memoria usb vamos a instalar rápidamente smart tube esa es nuestra aplicación solo simple y sencillamente seguimos el proceso de instalación vamos a esperar que cargue para poder hacer la prueba correspondiente este mismo método de instalación es el que vas a utilizar en cualquiera de las aplicaciones que hayas descargado para este televisor muy bien damos flecha abajo y presionamos ok vamos a esperar que cargue nuestra aplicación de youtube ok muy bien amigos ahí como pueden observar efectivamente ahora la aplicación ya está trabajando perfectamente en este televisor esta aplicación es súper súper excelente porque puedes ver de manera fácil los vídeos puedes buscar puedes poner pausa adelantar retroceder es una excelente aplicación agradecemos a los colegas que tomaron su tiempo para modificar esta aplicación ya que será de mucha utilidad para muchos de ustedes que tienen este desafío entonces amigos este es otro vídeo más para la colección de este vídeo de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial que también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.